La crisis del coronavirus está obligando a los pequeños negocios a reinventarse. Ese es el caso del Rincón Criollo, un restaurante latino en Long Island, Nueva York, que ha convertido su estacionamiento, miren nada más, en un autocine. Ahora sus clientes pueden comer mientras ven una película. Le damos la bienvenida a la sección de nuestros negocios a su propietario, Rudy Acosta. Muy buenas tardes, Rudy. Qué buena idea, ¿eh? Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se te ocurrió transformar el negocio así? Bueno, más que nada por necesidad. Había que ser algo para sobrevivir. Algo diferente. Bueno, hicimos varias cosas, pero el autocine fue el que más se pegó. Creo que mucha gente quería salir de la casa, querían estar en otro sitio que no sea en su casa. Entonces se sentían cómodos dentro de su carro, mirando la película, y a la misma vez comiendo nuestra comida, probando nuestros tragos. Oye, ¿y cómo qué tipo de películas se ven ahí en el Rincón Criollo? Bueno, cada día tiene su tema, ¿no? Los lunes es como películas nuevas. Los martes son películas de Disney. Y en los martes es como la película que más le gusta a la gente, porque es un ambiente familiar, es película de Disney. Y entonces los miércoles se ponen Throwback 80s, películas de los 80, películas viejitas, pero clásicas. Dime, ¿cómo han respondido tus clientes? ¿Te han hecho comentarios? La gente hasta con lágrimas. O sea, que mira, yo no he salido de la casa en tres meses. Esta es la primera vez que salgo de la casa. Me siento bien porque estoy seguro, estoy dentro de mi carro. O sea, no estoy alrededor de mucha gente. ¿Tus empleados contentos pudiste conservar a más de ellos gracias a esto? Bueno, sí, y están ganando propinas. Y con propinas para llevar, la verdad que no se da mucha propina, pero cuando estás atendiéndolos, como en una mesa, en un salón, en un restaurante, se les dejan sus buenas propinas y están súper contentos. Oye, pues de verdad que felicidades. Mira, qué bonito usar así tu creatividad. Ahí tienen a Rudy Acosta. Hay una gran idea. Si usted es propietario de una pequeña empresa y necesita ayuda o recomendaciones, puede encontrar información valiosa en nuestra página de internettelemundo.com diagonal nuestros negocios. Gracias a Rudy.